Algo ya dijiste, tengo que estar recordando que no puedo ver todo. ¿Qué sensación te terminé dejando el 2 a 1? No, creo que Independiente por momento fue superior a Liverpool y convertimos los goles importantes. Creo que en segundo tiempo, a ver, empezó el partido, podíamos haber convertido el gole a Rosario, que se apuró. Pero las circunstancias del partido lo llevó a que... Ellos ya habían visto el partido de ellos contra Envigado y habían hecho el gol sobre la obra ellos también. Y acá hicieron un gol que, bueno, no estaba en los planes nuestros, de un lateral, nosotros, lateral pasando la mitad de cancha. Entonces, viste, estos errores son mortales, viste. Si nosotros queremos salir adelante, no lo podemos equivocar así. Ya en el entretiempo, le había dicho a mis jugadores, porque en el entretiempo agarro la pizarra y empiezo a decir todo lo que pienso y lo que siento. Y le dije que si no estaban seguros de anticipar, que no anticipen, que se vayan para atrás. Y pasó así el gol. Y tenemos, estamos en racha negativa, cuando nos patean al arco lo están convirtiendo. Pero mañana, por lo menos, no vamos a ver si perdí el pendiente o empató. Por lo menos ganamos. Aunque me han dicho que la jugada del gol de nosotros fue... Le pegó en la mano, la pasaron como 15 veces, no sé. Digo yo, no sé. Cuando es para el rival, no la pasan 15 veces. Pero así todos vamos a salir adelante. Hoy los muchachos que no venían haciendo fútbol, anduvieron bastante bien, terminaron bien también. El único con una molestia, Mancuello. Y después, en línea general, el equipo me gustó. Yo creo que hacía muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, que la gente dos veces lo aplaudió hoy. Dos veces. ¿Por qué? Lo hicimos como 10 toques. Y bueno, si eso... Esa es la idea que nosotros tenemos. Pero tengo que contar con jugadores. Ya no se puede disfrutar nada de esto. Ya estoy pensando en Unión. Porque ya empezaron a gritar también. Solo pensando en el partido de Unión. Digo, ¿te pusieron en un compromiso algunos jugadores de hoy? ¿Algunos chicos? Y a mí, a mí me gustaría... Como Villafáñez, digo, Vidal. Me gustaría que me pongan en compromiso. A un entrenador, lo que más le gusta es tener variantes. Y después está el chico Benítez también. Y Villafáñez es un jugador interesante. Porque juega de media punta, por derecha, y gambetea bien. Tiene cosas importantes. Y después el otro, Fabián Vargas, que también. Zapata también. Y luego... Así estamos nosotros. ¡Vamos, voy! ¡Vamos, voy! Es una empresa de lobo. ¿Qué te pasa, Rojo? ¡Vamos! ¡Qué lindo que ganar, eh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Fue bueno! ¡Pasó! ¡Mañana va otra vez! ¡Mañana va otra vez! Así que... ¿Qué querés, Fabi? No, no, consultarte porque recién decías que no te permití disfrutar. Pero incluso antes del gol de Liverpool se te vio bastante molesto. De hecho, Borrelli terminó dando todas las indicaciones. Te hicieron enojar bastante. Sí, Ernesto. Es que no... Bueno, Ernesto, después preguntarle a los jugadores lo que les dije. Si querían ganar el partido, me tenían caso. Y algunos me hicieron caso, otros no. Y no han convertido el gol. Pero... No, me voy conforme. Con la actuación me voy conforme porque no tuvimos problemas defensivos. Solamente en algunos contragolpes tienen un jugador interesante, que es Núñez. Que es bastante Núñez, ¿no? Bastante movedizo y nos complicó con las diagonales. Porque en primer tiempo teníamos problemas, que lo corregimos en segundo tiempo con Morel, que no cerraba. Entonces se encontraba con los dos. Estos centrales. Y entonces ahí lo hizo un desastre. Tuvo algunas situaciones de gol. Pero después... Estoy tranquilo. Ya se nos viene otro partido dificilísimo, que es una final. Pero los jugadores están enteros. No tenés tiempo, decías recién de disfrutar, que ya tenés que estar pensando en el partido de Torre inicial. Y todavía falta casi un mes para la revancha. ¿Cómo vas viviendo el paso a paso, teniendo en cuenta que el que se viene es muy lejos? No, teniendo el partido de Unión, que ya lo estoy analizando, que tienen un juego aéreo muy importante, vamos a ver cómo planificamos en la semana. Por ejemplo, el equipo de hoy, un día solo puede entrenar, hacer el táctico nada más. Y el que va a jugar ahora el domingo, tres días. Puedo hacer bien, tres días, un día de fútbol, pero ya lo tengo, en mi cabeza ya lo tengo. Sabemos que independiente no puede ir a buscar un empate, pero el que arriesga ahora está perdiendo. Y entonces vamos a ver cómo se presenta el partido. Vamos a ver, a lo mejor el cambio del sistema. Tengo algún sistema que, cuando lo he puesto, me ha dado grandes satisfacciones. Y con uno, con un sistema de eso, salimos campeón. ¿No se enganches? No. Ah, viste, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, creo que tenemos un buen equipo así. Vamos a ver cómo estamos. Pero creo que vamos, Dios quiera que se corte la racha de no ganar, que esto lo conmueva a mis jugadores. Y que estén contentos porque hacía muchísimo tiempo que no aplaudían. ¿Eh? Bueno, hasta mañana. No. Me cuido. ¡Gracias!